Música Los creadores Música Un día el Liceo Guillermo Rivera decidió hacer un evento en el Teatro Municipal de Viña del Mar. Y a Gabriel, que en ese tiempo todavía estaba en el Liceo, le piden que organice un grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros veníamos ya jugando a hacer música, como tantos juegos que teníamos, pero esa fue la primera vez que nos subimos a un escenario y nos pusimos delante de un público. Y eso fue el 15 de agosto del año 63. ¡Alto! Ese mismo acontecimiento nos da a nosotros todas las ganas y nos mostró qué es lo que era tocar arriba de un escenario y nos entusiasmamos y ahí formamos el grupo. Los high bass primero, música de intérprete, bailable. Y después, posteriormente, ya vino la revolución. Entramos a amenizar todo un verano, unas noches de un verano ahí en Caleta Valle. Otros lugares, el Chilleral, por ejemplo, el Club de Viña, la Pérgola del Club de Viña. Bueno, el Casino de Viña, por supuesto. El casino era el gran escenario que en esa época nunca nos tocó tocar oficialmente como un número del show. Pero, sin embargo, nosotros amenizamos muchas veladas que se hacían. Lo que sí nosotros hacíamos como músicos principiantes, ávidos de conocimiento, era visitar los lugares en Valparaíso, conté tú, donde los grupos o las orquestas que tocaban en esos lugares eran músicos muy experimentados. Y esos eran nuestros maestros. Entre los 67, 68, hasta la época de Allende, como que hubo una explosión cultural. Ahí aparecieron grupos como Intijimani, como Yappu. Empezó como a surgir nuevos caminos dentro de la música. Y nosotros, en ese momento, nos transformamos de high bass a high bass. Nos creció el pelo, empezamos a hacer nuestra propia música, a crearla, ya no a interpretarla, sino que a crearla. Rompimos moldes, rompimos esquemas, que es lo que hacía la juventud en todo el mundo. Y eso lo hicimos aquí, en Viña del Mar. ¡Gracias! ¡Gracias! Son más bien sensaciones de cuna. La cuna en la sala de ensayo. La siesta dentro del bombo. Hay una foto, de hecho, en el vorágine, donde aparece el reflejo de la cuna mía. Yo estoy llorando en un tema que se mancató justamente por mi llanto. Termina el tema con mi llanto y yo estaba ahí en la cuna durmiendo al lado del piano. Él cantó el tema. Claro, fue mi comienzo de cantante. El gato se paseaba por Viña también con el Lancato y el Eloy, metido en un carretón de manos. Esos carretones así con un cordel, el gato caminando por Viña con los dos niños. ¡Gracias! 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 El gato hubiera estado muy contento de lo que se escuchó, lo que se vio en este homenaje. Él siempre sintió mucho cariño, mucho amor por nuestras tradiciones musicales. De Viña Marino, yo creo que en nuestro espíritu está lo Viña Marino. Lo Viña Marino especialmente por el mar, yo creo. La contemplación del mar en la Avenida Perú, eso yo lo viví toda mi vida. Toda mi vida, desde niños. Nuestros padres nos llevaban a comer barquillos o barcos que encallaban. Esa fuerza incontenible, indomable del mar, eso yo creo que también está en nosotros y está reflejado en cierta manera en la música. Nos encontramos en una sala muy significativa respecto del origen de este museo y de la Escuela de Bellas Artes, puesto que aquí nos encontramos ante las obras de los artistas que están activos en la década del 30 y el 40 del siglo pasado. Son artistas que pertenecen a una generación que es clave, pues son los que en la Universidad de Chile han integrado la primera generación de la formación universitaria artística en Chile. En el resto del país no hay enseñanza artística y la primera foco de enseñanza artística que se va a generar fuera de Santiago va a ser precisamente Viña del Mar. Destaca en el ámbito específico del grabado el trabajo sistemático y absolutamente fundacional de Carlos Hermosilla Álvarez. Don Carlos Hermosilla había estudiado en Santiago, pero no había encontrado un nicho académico ni una continuidad laboral, diríamos, de su trabajo allá, por lo tanto vuelve a su región natal, él había nacido originalmente en Valparaíso, y se establece en Viña y logra establecer este trabajo sistemático a partir de su larga trayectoria docente al interior de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. También su rol como artista, tal como se le calificó en algún momento, ciudadano. Esto es entender, digamos, el compromiso social y político del artista frente al contexto que le ha tocado, digamos, asumir. Y en tercer lugar, digamos, evidentemente, su propio trabajo y su propia, diríamos, no cierto, rigor formal a la hora de adscribir un tipo de realismo social que desarrolla desde sus primeros trabajos editados y publicados a la manera carpeta de grabado, un trabajo del año 1934 que se llama Caras de la Raza y el Trabajo, que publica en una editorial de la Cinteguina hasta, bueno, prácticamente, digamos, no cierto, su muerte a finales de los ochentos. Aldo Francia era un médico, pediatra, que había, que se había dado cuenta en el año 49 y el cine era una potente arma de cambio social que podía influir en muchas, en mucha gente, en muchas personas. Cuando ve la película Ladrón de Bicicleta de Vittorio Zica, entonces de ahí le rondaba la idea del cine. En el año 62 decidí lanzar un cine club con el fin de estas películas ya más organizadas, con argumentos. Y me propuse en seis años llegar al cine, a dar un metaje. El Paraíso de mi Amor, sobre todo una película que forma parte del nuevo cine latinoamericano y que todavía, cuando tú ves esa película, te das cuenta de lo vigente que está. Es una película maravillosa. Era prácticamente amateur, no había nadie que enseñara, nadie que supiera demasiado del asunto. De hecho, no se pagaba. Yo llegué exactamente al canal el 4 de septiembre del 1964. El hecho que en los 60 marca prácticamente una etapa de, digamos, del saber hacer, de aprender a hacer televisión. Nosotros aprendimos un poco en la experiencia, pero también recibimos información y recibimos instrucción de parte de profesores ingleses que vinieron a explicarnos en qué consistía. La extensión del canal, que se concreta a comienzos de los 70, 74, logra llegar a, digamos, a Santiago. Y ahí pierde un poco el carácter de canal regional y se transforma en una especie de canal nacional, pero que tampoco tenía muy definido si era un canal nacional, porque seguía transmitiendo programas de carácter local que llegaban a Santiago. Y se llega, ¿no es cierto?, a una crisis ya prácticamente terminal, en el 83. Deja las oficinas en el Euterio Ramírez y se traslada para Viña del Mar, a este sitio, ¿no es cierto?, en Aguasanta, donde existía una bodega y una especie de estudio. Y ahí, con ocho personas, viene el renacer del canal. Y después se intenta buscar un nicho que no estaba siendo explotado, como es la cosa infantil. ¡Hala, chaval! ¡Ya desapareció un fantasma! ¡Un fantasma, hombre! ¡Aquí está! Le decía a un nicho... UCB Televisión y el show del profesor Rosa. ¡Rosa! Donde tu diversión es cultura. ¡Rosa! Un programa que yo hice, que se llamaba Demoliendo el Muro, que era la historia de las artes visuales en Chile, se hicieron en dos épocas, el del 83 y después el 94. Todavía es recordado y programas como Los Caminos del Inca, por ejemplo, que gana premio nacional y derrota todos los programas que se hacían en Santiago, fue hecho con recursos nuestros. Yo diría, el canal, de repente, se atreve. Cuando se atreve, yo creo que hay que atreverse en un alto nivel. Tenemos uno de los ejemplos más impresionantes. Ese tipo de cosas, por ejemplo, yo creo que le da valor al canal y lo saca de la medianía y lo proyecta con una importancia como la que debiera tener. Una de las propiedades es que son niños que tienen condiciones musicales. Cuando nació el coro, ¿no? Había una gran musicalidad, se llama, de aquellos que tienen buena voz, buena afinación, buen ritmo, que dicen bien las palabras, que cantan. Con esto, el canto coral chileno y sobre todo el canto de los niños chileno se lleva a otras partes. Yo creo que los niños cantores de Viño del Mar están intentando ser una semillita que poco a poco vaya dejando huella. Y así, al parecer, está ocurriendo. Bueno, yo me crié de cabro chico cantando en un coro que se llamaba también Niños Cantores, así como Niños Cantores de Viño del Mar, se llamaba Niños Cantores de Santa Rosa de Lima, en Santiago. Yo llegué aquí en 1975 y me vine para acá y en este momento ya me siento absolutamente viñamarino. El año pasado y el año antes pasado, ellos cantaron una obra mía, una obra de vanguardia, que tiene, sí, es para piano, icono de voces blancas, que pueden ser niños o mujeres. Pero es una obra de vanguardia y que en un contexto de Gabriela Mistral. Y ellos me la estrenaron. Me pasó la partitura, la leí y dije, sí, los niños voy a poner la prueba. ¿Qué pasa con los niños? Porque los niños cantan muchas cosas tradicionales. Esta era una obra realmente revolucionaria para el coro. Me dio la sorpresa que los niños aprendían mucho más rápido que obras comunes. Y fue una cosa deliciosa porque eran, es un coro de niños chiquititos, eran puras niñitas. Había un solo niño, niñitas pero chiquititas, de, qué sé yo, nueve, diez años. Ahora, es un aporte tremendo que hace Enal Ramírez a la composición de la música nacional. La primera obra que hizo mi papá con Opus, número uno, es, tengo el orgullo de decirlo, es una canción basada en un poema de Juan Guzmán Cruchaga que se llama Alma. Alma, no me digas nada, que para tu voz dormida está mi cuarto cerrada. Y mi mamá en ese tiempo me estaba esperando a mí. Bueno, no se sabía naturalmente en ese tiempo que si era hombre o mujer o qué. Pero él dijo, esta guagua tiene que ser mujer y se tiene que ña ganar. Todas las canciones infantiles que nosotros escuchamos desde mi papá, y siempre basándose en poemas de poetas famosos, después incursionó en obras más grandes, tales como sinfonías. Me decía mi papá, y no solamente él, sino que hay muchos escritos de autores, que uno nunca está solo. Si tú tienes música a tu alrededor, nunca estás solo. Y es verdad, es verdad. La historia de María Luisa es una historia de dos grandes obras. Como dijo Alón, es la historia de dos diamantes maravillosos de la literatura chilena, que es La Mortajá y La Última Niebla. Ella nació en Viña del Mar, siempre amó esta ciudad, nunca dejó de lado Viña del Mar porque tenía un cariño enorme por ella, siempre estuvo vinculada. Ella se fue a vivir al extranjero, se casó con un conde, el conde Sanfél, vivió un tiempo largo en Estados Unidos, y después volvió a Chile. Una niña maravillosa, proveniente de una familia argentina muy connotada, que terminó sus estudios secundarios en París, que fue a la Sorbón a estudiar arte escénico y literatura, y que naturalmente tenía una prosa nunca vista en Chile, una prosa que hasta el día de hoy remece a quien lee y lo hace entender de que estaba frente a una mujer con una cultura europea más que una cultura latinoamericana. fue apasionada y rompieron esquema, o sea, ya vivieron, estaban fuera de época. Porque te imaginas que María Luisa nació en 1910, me parece que en 1937 ella provoca un incidente con un orologio Sánchez. De ahí Neruda la invita a Buenos Aires, cuando estaba todo el apogeo intelectual allá. Allá es recibida, conoce a este pintor argentino, y se hace un matrimonio blanco. Lamentablemente ella tiene un gran desengaño y se regresa a Chile. Y ahí se encuentra con un orologio Sánchez en el hotel Crión, saca el revólver y dispara cinco tiros. No lo mata. Pero bueno, pasó todo el proceso, todo eso, y él las disculpó, las perdonó. Pero eso arregló sus papeles en el año 73, cuando llegó a Chile. Y dicen que eso fue uno de los motivos, porque no le... Bueno, siempre hubiera una excusa, porque no se le dio el premio nacional, que bien merecido lo tenía. Le pidieron ya, cuando estaba en Chile, le pidieron que escribiera en una obra que tuvo dos tomos, que se llamaba algo así como El niño que yo fui, algo de ese tipo. Entonces ella describe los años en Viña del Mar. Y ponen un texto precioso en el mismo monumento, que es sacado justamente de ese artículo que ella escribió, y dice que si con los ojos cerrados la hicieran caminar por el mundo, ella descubriría por el olor a esta ciudad donde ella nació. María Luisa no se despega de Viña y muere aquí, muere en este territorio, muy sola, muy olvidada, y hasta el día de hoy se mantiene un potente estudio de ella en las universidades, pero un descuidado trabajo por parte del Estado de Chile, por este valor que ella tiene. Alberto Cruz, con varios otros arquitectos que estudiaron en Santiago, se vinieron en el año 52, una nueva aproximación, si quieres, de un modo de entender la arquitectura. La dimensión poética de creación y también como expresión, y no solo la función que cumple la arquitectura, digamos, hacia el hombre, sino que también la expresión del mismo hombre a través de la arquitectura. Las palabras con que el hombre habla, también, es decir, todo hombre habla, por eso crea, pero dentro de ese hablar está el demorarse, el gozar, digamos, con el esplender de las palabras en sí misma. Entonces se da una creatividad de palabra, y esa creatividad de palabra se vuelve creatividad de edificación. Si uno ahora piensa en cuanto a la esencia del arquitecto, de la arquitectura y del modo de pensar, digamos, el oficio, eso es Alberto Cruz, digamos. Es el maestro de muchas generaciones desde que la escuela se refundó. La observación es el modo como se vive la palabra en la vida diaria. Cerrar lo que se está mirando en una afirmación neta, no en una explicación dilatada, sino que en una afirmación neta, en que las palabras son muy precisas, incluso a través de nombrar o de inventar una palabra, se logra atrapar una dimensión muy precisa de lo que uno quiere rescatar del espacio. Y en ese sentido yo diría que todos los que estamos cerca de él, incluso los que no están tan cerca, lo vienen a ver, digamos, porque es un personaje que te orienta. Porque lo fundamental es ser un creador, pero también saber por qué ser creador y qué se dice, y poder dar cuenta de aquello que se dice. Ellos declaran que la poesía va antes del acceso, que el poeta se hace evidente, o sea, puede ver más allá. Ese poeta en nosotros se encarnó en Godofredo Yomi, que era un personaje realmente excepcional. Un argentino, había estudiado economía, poeta, se había leído todo lo que había que leerse, había estado en Europa con muchos personajes que estaban a la vanguardia de dimensiones artísticas, digamos, poesía, arquitectura, pintura, escultura, etc. Tenía algo bastante particular, digamos. Es en verdad el que, en cierta manera, hizo patente lo que era la vanguardia, digamos. Las cosas que él planteó fueron fundacionales. Él dijo, es hora de hacer un viaje por América, es hora de preguntarnos por América, y se hizo el viaje. Y fruto de esa lectura al continente, y de esa visión, y de todas las preguntas que se hicieron, se escribe el libro de Amereida, que está en la forma de un poema, digamos. Godofredo Yomi en su momento dijo, es hora de hacer ciudad abierta. Que se haya encarnado aquí, como es hoy día, y todo, ese es otro mundo. Eso ya es trabajo del oficio, o de los oficios. ¿Qué era la ciudad abierta? En el fondo, tratar de lograr un lugar donde se pudiera juntar tres dimensiones de la vida que hoy están separadas, ¿no es cierto? La vida del trabajo y el estudio. Godofredo Yomi dijo, es hora de hacer travesía, es el año 84, y llevamos 25 años haciendo travesía, más de 150 puntos del continente, con obras, viajes y todo. Con el poeta Godofredo Yomi, con la poesía de Amereida, con la pregunta por América, por la identidad del ser americano, o sea, hay una capa de relación poesía-arquitectura que es una pregunta esencial, anterior al oficio mismo. Cecilia Vicuña es un artista que, ¡fue, fue, 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 fue... Cecilia Vicuña es una artista que fue formada en la Escuela de Bellas Artes de Santiago, y en el momento que podía, se instalaba y se instaló durante mucho tiempo en Concon. Pero ella desarrolló también trabajos importantes en la línea de la poesía visual y en la línea de la activación del lenguaje verbal en relación con objetos y con lo que podríamos denominar, ¿no es cierto?, artes precarios, artes de carácter performático. A finales del año 65, yo había terminado recién en liceo y me disponía a entrar a la Escuela de Arquitectura. Entonces, estaba en esta misma playa, yo supongo que en ese momento yo tenía como unos 17 años, 16 o 17 años, y de pronto empecé a sentir que lo que contaba no era lo que yo sentía, sino cómo este lugar me sentía a mí. Y sentí que lo que el mar y la arena y todo este lugar pedían o deseaban que eso era lo que yo tenía que atender. E instantáneamente recogí un palo y empecé a hacer esta obra para que la marea alta la borrara. claramente el trabajo de Juan Luis Martínez en esos momentos viene a ser bastante subterráneo y solamente se visibiliza a principios de los 70 en una exposición que tiene un impacto bastante acotado y recién en el año 1977 cuando lanza su famoso libro que es una novela y aparece en el espacio de Centeguino y aparece un poco en la historia como esta inclasificable de la historia de la literatura o de la historia de la visualidad en Chile. Porque siento que Juan Luis y yo como que venimos del mismo lugar y el mismo lugar es una forma de existir, una forma de vivir en la poesía entonces siento que él está extendiendo el territorio de la poesía hacia el objeto entonces eso opera de la misma forma que mi trabajo es como que yo estoy conversando con las basuras en un lenguaje basurístico como él está conversando con los pájaros en un lenguaje pajarístico. con los pájaros No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.